Sí, bueno, anoche aproximadamente a las 4 de la madrugada el personal policial interviene en un hecho que ocurrió en el polideportivo municipal donde tres personas ingresaron previo a romper un vidrio y se trajeron todo elemento informático, impresora, escáner tenían su poder CPU, teclados, parlantes intentaron no ir del lugar pero el personal policial en definitiva los pudo aprender y fueron traídos a la comisaría y puestos a disposición de la justicia posteriormente se establece que son personas menores de edad que oscila a sus edades entre 15 y 17 años ahí la justicia al tomar conocimiento de esto dispuso la entrega de los mismos a los padres restituyendo a los menores a sus hogares y bueno, en el día de mañana de hoy se gestionó la entrega y la devolución de los efectos robados al municipio para que puedan ser utilizados a la brevedad Bueno, estos menores de edad, ¿cuántos eran en total? Eran tres chicos de entre 15 y 17 años como dije recién ¿Con domicilio aquí en Bolsón? Sí, son todos domicilios de acá en Bolsón, sí Bueno, en este caso ha habido una respuesta rápida y efectiva de los policías que estaban en el sector en general, los vecinos, ¿cuál es el comentario? ¿A partir de qué se ha visto mayor presencia policial? Sí, la recepción, la percepción de los vecinos y los comentarios que nos han hecho están satisfechos por la labor policial hasta el momento se han sumado, como hemos dicho en estos días anteriores el grupo COER, vino el refuerzo de temporada y bueno, se han todos afectado al servicio de prevención que se ve y se ve en las calles céntricas y la presencia en los barrios de los distintos patrulleros Subsecretario, hace algún tiempo atrás desde el Consejo de Liberantes se solicitaban cámaras de seguridad para el Bolsón esto también se ha solicitado desde los vecinos ¿también se le ha hecho esta consulta o este planteo? Sí, el Intendente estuvimos viendo la posibilidad es un tema que no descartamos la Cámara no soluciona el tema pero ayuda a la prevención y todo lo que en materia tecnológica se pueda aportar en materia de seguridad el gobierno lo está haciendo está haciendo un bruto esfuerzo en inversión ha creado una dirección de tecnología que depende del Ministerio de Gobierno para acercarnos y colaborar con la fuerza con mayor tecnología desde el chip antipánico desde las cámaras y desde mejorar el 911 y lo que tenemos en funcionamiento que está dando resultados para la Justicia Federal es el 0800 drogas que se están recibiendo aproximadamente 145 denuncias en toda la provincia las cuales se separan entre consistentes e inconsistentes las que creemos que son consistentes nosotros mismos como funcionarios las llevamos a los fiscales y a los jueces federales y los jueces la actriz los jueces los jueces los jueces los jueces Gracias por ver el video.